denle like, comenten y suscríbanse ahí. Seguro, suscríbanse aquí que ahora mismo Morrell les va a contestar la pregunta más caliente que mi hermano le ha hecho. Mi hermano Anderson le ha hecho. Mira, Santa Clara, Morrell, todo lo siento. ¿Qué pasa si nos va a poner todo un holterizel? Básicamente yo hablaba Morrell, olvidándonos de las políticas del boxeo, olvidándonos de en qué compañía están todos los peleadores, olvidándonos de que esta es la pelea del dinero o no es de tanto dinero. Tú miras la división ahora y ¿cuál es la victoria más grande que Morrell puede obtener a día de hoy en la división? O sea, ¿contra quién sería? Es que mira, todo el... Pero me tiene que decir uno, me tiene que decir uno, o Plan, o Benavides, o Canelo, o Andrade, pero me tiene que decir uno. No, no, no. Para ti, ¿cuál sería a ese peleador de los que estaba en la división que tú derrotaras y tú dirías, yo estoy satisfecho, esta era la victoria que yo quería contra este rival? Te diría que Canelo, pero ya no te lo puedo decir porque ya Vibor le ganó y exactamente pasó lo que yo dije, pero sí sería con Benavides. Oh, ok. Señores, ya lo escucharon aquí. Porque, obvio, todo el mundo va a decir Canelo porque, ¿por qué es Canelo? Pero, o sea, pero ya lo mismo que pasó con Vibor, fue lo mismo que muchas entrevistas, lo puedo buscar anteriormente, yo lo dije, creo que fue una con... Bueno, creo que fue con el mismo vikingo y Euro, que me dijo, no, tú no estás red, y yo le dije, bro, hay que pagar a Canelo con el respeto que él se merece, obvio. Es un excelente obviado, pero solamente tienes que tener, o sea, ser un hombre fuerte, moverte, y cuando vas a tirar los golpes que hay que tirar, pues pararte ahí, bum, 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 y seguir moviéndote, más nada, ¿me entiendes? Mira, la pelea es con Laro, no quiere China para saber eso, ¿entiendes? Entonces, fue lo que pasó, y en ese entonces, yo apenas iba, tenía creo que era como una pelea, una pelea creo, dos peleas, no. La segunda pelea, la segunda, dos peleas, iba para la tercera, la que no. Yo dije eso, e incluso cuando peleó con Vivo, que pasó lo que, bueno, que tuvo, que Canelo tuvo su primera derrota, pero bueno, su derrota con Vivo, yo estaba aquí sentado y yo dije, wow, o sea, como que yo, en mi mente, estaba como que yo hubiese podido haber estado ahí, ¿me entiendes? Era lo mismo que yo estaba diciendo, fue lo que pasa ahora, no sé, después de eso, todo el mundo siempre, todo el mundo, perdón, todo el mundo siempre me daba la razón, y yo dije, ok, ahora me quieren dar la razón, ¿por qué? Porque se dieron cuenta lo que yo he dicho hace ya casi dos años, ¿me entiendes? Entonces, pero ahora mismo respondí una pregunta y lo vuelvo a repetir con Benavides, sería la verdad que yo digo que, que ya, o sea que. Un, un, un segundito, David, antes de darle la palabra a, a mi hermano César. Claro. Eh, ahora que me mencionas el nombre de David Benavides, sabemos que, bueno, que está emparejado con Keiler Plan, pero es el nombre, es la victoria que más tú quisieras, y esa pelea es totalmente viable por donde están los dos peleadores. Ahorita me dijiste, ahorita, ahorita me. Eh, eh, espérate, espérate, ay, no la victoria que más yo quisiera, fue lo que tú me preguntaste entre los bolsadores que están a la decisión. De la división, claro, ahora, es lo mismo, o sea. No, 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 pero no es la victoria que más yo quiero. Bueno, pero es, bueno, ¿cuál es la victoria que más tú quieres? A ver, ¿cuál es la que más tú quieres? ¿Cuál es la que más? Bueno, bro, de tener a mi familia que es el lado mío. Ah, no, no, pero estamos hablando, no, por eso. Esa también la quiero yo, esa también la quiero yo, pero yo pensé que estamos hablando de boxeo, ¿no? Está bien, esa cuenta también, esa cuenta también. Yo, 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 porque obvio me encanta, me gusta, lo, lo, lo disfruto, lo vacilo, lo bailo, lo, lo canto, todo. Pero, men, la victoria más grande que voy a tener en todo mi vida, e incluso cuando estén aquí, pues va a ser esa broma. No, seguro, seguro. Amén, amén. En el sentido, en el sentido de que hablábamos de Benavides, ahorita tú dijiste algo interesante, voy a dar mi opinión, no sé si los manejadores, no sé si los promotores, tú diste tu opinión. En este sentido, ¿quiere que me responda? Para David Morel, esa pelea con Benavides, ¿se da este año? Es que esa pelea, no es que sea esa pelea, se va a dar este año, o sea, esa pelea ya no es una, es algo, mira, primero Dios, o sea, obvio, porque a veces se va a dar este año, como siempre te digo, como si yo me llamó una vez, 2016, nunca se me olvida. ¿Qué? ¿2015? ¿2015? ¿2014? Mentir, 2014. Antes del Mundial este... Antes del Mundial de Cadetes. ¿De Cadetes? Yo estaba súper emocionado. Bueno, que fue, bueno, fue Agilado, fue Gómez, fue, a ver quién más es lo que estén aquí, fue Limón, sí, Alain Limonta. Alain Limonta, que creo que está en Orlando, o Texas, no sé, Alain Limonta, fue, a ver quién más es lo que está aquí. Si me escapa uno, perdóname. Bueno, lo que sí recuerdo es que, bueno, Agilado cogió oro. Limonta también cogió oro, después fueron a la Olimpiada de Cadetes y cogieron oro, ¿sabes? De nuevo. Este... Y, ¿sabes? Yo estaba emocionado, yo decía ese año, ¿no? Yo había casificado, yo decía, voy al Mundial, voy al Mundial, voy al Mundial, y dice mi mamá, ey, tú cuando naces te mandas a correr, no. Tú gateas, tú caminas, te caes, corres, te vuelvas a caer y después puedes correr bien. Y continuación, y continuación, te sigues cayendo. Entonces, ahí vino lo que quiero decir. Yo me lo digo, yo ganamos mi siguiente pelea y íbamos con Benavides. O bueno, con el que ganas de Benavides y plan, ¿sabes? Sí, eso es. A mí la verdad, cualquiera de los dos, yo también. Eso mismo yo te iba a decir, nosotros, nosotros, aquí Anderson, y tú y yo y Anderson, somos tres buenos observadores del boxeo. Y yo estoy observando que no podemos... Ustedes son mis hermanos de los años. Mira, seguro.